Y vamos ahora a visitar un fabricante, un equipo que está resucitando un nombre legendario en la Fórmula 1. A lo largo de 36 años, el equipo Lotus gozó de increíble éxito en Fórmula 1, ganando 13 títulos de campeonato. Este año, sus colores verde y amarillo vuelven bajo una nueva bandera. Lotus Racing. El retorno de Lotus a la Fórmula 1 es muy importante porque Lotus es una gran leyenda en Fórmula 1. Somos un equipo nuevo, Lotus Racing, pero tenemos que estar a la altura de este nombre y lo sabemos. Traer a Lotus de vuelta a la Fórmula 1 es un tremendo logro personal para mí. El equipo ha contratado a dos pilotos con experiencia, Heike Kovalainen y Jarno Trulli, junto con una planta de talentosos ingenieros y diseñadores. Disfruté mucho mi tiempo en McLaren y también en Renault. Toda la gente aquí viene ya de Fórmula 1, que dejó su previo equipo para venir a trabajar para Lotus. Tenemos poco tiempo para diseñar el auto y dejar todo listo, pero creo que lo lograremos. La atmósfera es muy buena. Me encanta ver a mucha gente con la cual he trabajado antes. Es raro porque es un nuevo equipo, pero ya me siento en casa, porque trabajas con gente que ya conoces, con mucha experiencia. Nos tomará tiempo llegar a la cima, pero creo que lo conseguiremos. Cuando un equipo tiene dos pilotos con experiencia, pilotos que han ganado carreras, eso indica su intención. Como equipo no quieres tener que enseñarles a tus pilotos cómo conducir en Fórmula 1, porque no tienes tiempo para eso. Necesitas pilotos con experiencia y creo que es una gran fortuna tener a los dos pilotos que teníamos. El equipo solo logró su registro a Fórmula 1 ya muy entrado el año pasado, de modo que tuvieron solo cuatro meses para diseñar y construir un auto completamente nuevo bajo la supervisión de Mike Gascoigne, un gran veterano de la Fórmula 1. Cuando tienes a alguien como él en el equipo, puedes estar seguro que van a suceder cosas. Él va a motivar a todo mundo y hacer que sucedan cosas. Esto es muy importante. Hay mucha gente con la cual he trabajado antes que me conoce y la forma en que hago las cosas, el nivel que exijo. Estamos aquí para trabajar muy duro, pero también para disfrutar lo que hacemos. Hay muchas sonrisas en los rostros, incluso a las tres de la mañana cuando seguimos trabajando duro, pero seguimos sonriendo y disfrutándolo. Eso es lo más importante. Lotus Racing es propiedad de un grupo de empresarios malayos encabezados por el dueño de AirAsia, Tony Fernández, que es el director de la escudería. Tony es un hombre muy dinámico y tiene una visión clara de la marca, del equipo y el nombre Lotus. Es muy estimulante trabajar con él. Creo que hay varios directores veteranos que podrían aprender de él. Con auto nuevo y personal nuevo, hay mucho trabajo por hacer antes de que Lotus Racing pueda competir con los grandes de la Fórmula 1, pero esperan desarrollarse y mejorar conforme progrese la temporada. Tenemos que demostrarle a la gente que podemos ser una potencia en Fórmula 1 y aunque al inicio será muy difícil y tal vez bajo a nivel de consistencia, tenemos que demostrar que podemos hacer mejoras y estar por delante de todos los equipos nuevos. Con el nombre y la historia de Lotus como equipo, no podemos ser el peor de los nuevos equipos porque la gente nos estará observando, no tanto en la primera carrera, sino para ver dónde estamos en la cuarta carrera y la octava y la décima octava. Ese progreso es lo que importa. Todo el que trabaja para Lotus tiene una gran responsabilidad al llevar este nombre de vuelta a la pista. Sé que no será fácil, pero yo estoy orgulloso de estar aquí y estaré aún más orgulloso cuando logre buenos resultados para Lotus. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!